En Huancayo, un padre de familia del Colegio Politécnico Regional del Centro denunció ante la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL que su hijo viene siendo víctima de chantaje de parte de un profesor de historia para que apruebe el curso. Un audio grabado por los mismos alumnos podría desenmascarar y hasta sancionar a esos cuestionados maestros, entre comillas. Esta vez el escándalo de los audios estalla en el emblemático Colegio Politécnico Regional del Centro. Increíblemente, a pesar de ese vendaval de denuncias de padres y alumnos, el director del plantel reaccionaba de esta manera. Esto mancilla el honor de nuestra institución. Lastimosamente es culpa de este profesor que están mencionando, Alcidas Corillote, que nosotros ya vamos a tomar cartas en el asunto y sobre todo en Cádiz. El director del UGEL Huancayo refirió que en un plazo de 40 días se conocería el resultado de esta acusación, que deberá hacer recapacitar al aludido docente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!